Hola muy buenas, este es mi primer video dentro de Ganja, este es uno de mis juegos favoritos Voy a iniciar con el marino, este es mi juego favorito Voy a hacer el tutorial que hay que hacerlo, me lo voy a saltar porque yo ya practique Porque no es necesario hacerlo otra vez No me lo voy a hacer rapidito por las personas que quieran saber Escucha mis palabras y te mostraré como se oye en este maldito laberinto Traviesa la puerta para comenzar tu candela Adelante a la aguanteza Prueba a voltear estas mesas o tirar estos labildos con ellas Pueden servir de cobertura en tu dirección Y con pulga Esta es la lección muy importante, puedes dar una motoresta pulsando clic derecho y una dirección Es un punadable al equipo durante la primera mitad de la motoresta Pero es un punadable nuevo por el proceso y el flujo Si tu peligro puedes activar a través de las alas y otros peligrosos y otros peligrosos Hay que hacerlo en un momento Cuando se quiera salir de la motoresta, no se lo voy a hacer de la motoresta Porque no es la patrulla de la motoresta, no es la patrulla de la motoresta Espera a salir de los principios de mi periódicos Como ahora es la motoresta, no se lo voy a hacer Vamos a hacer paz Bien hecho Bien hecho Un punto muerto, uso la motoresta para la motoresta Aquí hago discapierta Y esto, la puerta esta abierta, pero te quedo en ultimo punto Ok La motoresta es la primera y mejor forma de motoresta La motoresta es la primera y mejor forma de motoresta La motoresta es la primera y mejor forma de motoresta La motoresta es el enemigo de los enemigos Todos los proyectiles enemigos de la sala Y la impidenciación en el mercado Que los enemigos les van a invul Eduardo También empujar a los enemigos para alejarlo Es fantástico si necesitamos un servicio para la manipulación Hay que hacerlo en el mundo Si les voy a tratar de hacer Ya conocen los soldados, supongo que caen en el mar, y que es Klee, la pistola de Gizante, la primera arma, para mi hijo, su hermano, para punta de Klee, 7, para escalar, pero se va a tener reparar y salvar, pero antes ni te hablo, pues lo voy a reparar, uno de los habitantes naturales, de amor, no era Klee, salvaje, sin embargo, ahora, ¡mátalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Ok, ok, ¡Vamos! 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 Ahora, este es el jefe. Este es la sala. Este es el jefe. ¿Qué va a hacer? Obviamente va a hacer una de las... una de las... una de las... y me voy a caer... ¡Oh! Escudo del viejo caballero con el peso de la experiencia. Tanto y... eh... Escudo del viejo caballero. Es el conocimiento... es el jefe. ¡Oh! Es como... ¡Oh! ¡Va ahí! Vale, por mí... Ok, entonces... al luchar contra él... él es el jefe. ¡Oh! ¡Oh! Y aquí... van... excesivos... de puntos... de demonio. Ahí son puntos especiales. ¡Listo! ¡Pasada! Bueno, ahora... ya puedo ir... aquí... y... bueno... aquí dejamos el vídeo... ¡Ah! yo creo que... mmm... si hago... la primera recámara... bueno... hasta que me muero... me muero y... y... lo que hace... lo que hace... lo que hace... la cajeta... Yo ya lo probé antes y me quedo aquí. ¡Suscríbete y activa la campanita! El nudo rojo retrasa el cargador con 5 balas, los ballines normales, los hipopetines con 5 balas y los ballines normales 3, en la recamara 1 ¡Ay! ¡Cay! 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 El cargador del marín es suficiente para matar a 3 ballines sin que el nudo recargar Elér cutero que nunca hacía detenido Ella es un... mit... un mantango Ya no me acuerdo con la cámara, la cama ¿Qué es? ¡ training! y este compañero está en un serie de lidera delizante en un serie de lidera delizante estamos cerca del boss esto es para la munición a ver si hay alguna arma especial este no me gusta el señuelo, no me gusta rabia mesatec sería más potencia voy a comprarme ya la rabia mesatec hace que cada vez que lanzes una mesa te moleste y se ponga rojo porque no hay algo un poquito más de daño que un poquito más de daño lo vamos a ver la galleta gap le puede dar dos veces y también en serio puede dar dos tiros a uno de ellos y voy a demostrarlo no me voy a pegar un minuto lo que es el señor hay que no sé si es el que va a morir que ya no me sé si es el que muera si es el que por favor no se es el que va a morir cuando lo mata si no te dan ni un solo golpe y que y te dan este es munición maestra aquí me da la galleta y me da un corazón extra y hace un poquito que me estuve básicamente esto ya está terminado continuamos estoy haciéndolo todo lo más rápido posible y espero que el video haya quedado bien todavía quedado bien no todavía hay un barrio muy lindo voy a usar la galleta continuamos esa cosa es una rueda de pinces e' la de chile la idea que es que si fuese a una rueda se impulsa y si fuese a una rueda no se pueden pillar no se pueden pillar sino que se una rueda o no se pueden pillar no se pueden pillar se pueden pillar un投ro pasivo o algo exceso para que se le hagan todo el tiempo ay hey no ay ay Continuamos Y el grupo de aquí puede ser una guitarra Con la sirena una guitarra Es un hombre que está ahora en el norte Y puede ser la arma honda Es una herramienta de armas Acá, y uno que dice El mundo es suficiente Normal Un arma mía 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 Hay que matarlos para que puedan viajar. Y si no la mato de tiempo, no hay que terminar bien. No hay que terminar. ¡Uy! ¡Esto! 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 ¡Oh! ¡Esto es el potencial! ¡Ay! ¡Lo liberaron! ¡No! ¡Esto! ¡Ah! ¡Muchas balas! Aquí es la bruta. A ver si me hacen esta vez. Jogueos y dinero Mesatec. Eso me llama un poquito más la atención. Uno tiene que tomar una herida. Mira, ahí. Ok, y aquí. Esto es un lugar del prisionero. Este bicho me va a dar cosas después en la brecha. Esa es un lugar inicial. Yo que conseguí la llave de la celda. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este bicho. ¿Veis? Aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí está. La vez del lanza. ¿Y? Oye! Aquí está. Ya ve la celda, ya la tengo Un poquito Oiga la celda Lo abro Y aquí me habla Oh por fin, sabía que todavía Bastante me venía a alguien, pero en serio Ha pasado una eternidad Bueno, deberemos volver a la tienda Lleva demasiado tiempo Deberías pasarte por allí Estamos en el nivel superior de la brecha No tiene pérdida Gracias por respetar a la señorita cadente Y a un servidor La escucharé hasta la brecha Vamos wey, uff Eres siempre tan lento Bueno, ¿continuamos? Cocodrugados, me está yendo bastante bien Esta es una buena ronda ¿ Dat lambda? ¿ significa que eso se llama? T amenaza ¿Qué es esto? Es un vínculo que está enterando Esto no es un vínculo Tendré Los vínculos El vínculo no Tendré El vínculo no El vínculo no El vínculo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la tienda! Si pongo el llamarador y el esmocorraro no se cua... ¡el horno! ¡Uy! Esa arma nunca la he tomado en el abrazco El horno Para hacer arma Voy a continuar con la AK-47 aunque tenga pocas balas. ¿Le damos al jefe? Sí, vamos al jefe. ¿Por qué no? Es un cambio obvio. Aquí en este juego, si tú quieres que hay todo tipo de arma, obviamente no hay otro tipo de maquinaria de tanque. En tanquecitos, en tanquecitos, en tanquecitos. Y llevamos a nadar. Y no me va a dar si me gusta lo que me va a dar. Si te pido el jefe. Si te pido el jefe. Seis mova ya. Vente por la 5000 y25 ya vendiendo sana. Seis mov jauve. temperature melee es o cerrado global. Ya hay qué"? ¿Se reen y a alguien que acá está vendiendo. Estima vez, sólo en ese salón de armas alecháippos, si ustedes roban los enemigos. este es el brazo el brazo el brazo el brazo que paso el brazo un brazo perfecto este brazo lo habia hecho 3 veces seguidas 3 veces seguidas 3 veces seguidas se intermito con mochila pero con el insuficiente rayos ok mochila de electrones oh ok mi misión maestra no me voy a ir toda dejes pendientes super cool ah espera voy bueno por aqui voy corte todavía no va a haber corte no va a haber un corte y ahora en un momento se va a haber un corte porque hay una persona en la vida real y no creo que sea fácil ver algo osea que corte momentalmente volvimos y ya paso del corte comercial bueno no hay un corte comercial pero ya paso y ya continuamos uy ya tengo 6 corazones super cool uy que me encanta esta ruta con guia o se el guia se combina con otra no uy pensé que me cae mira aqui voy a conseguir algo cool bueno algo continuo vale tengo que ir ahi y voy a conseguir pólvora arcana trasera la pólvora arcana es para desbloquear algo muy importante y pues si es algo importante mejor agarrarlo listo lo mejor no hacen nada pero es para desbloquear algo muy importante y precios desbloquear algo muy importante y listo borro y ahora falta aqui y esto se debe tener lugar por explotar uy que mal que tengo muy poca munición ok continuemos a ver si aqui tambien hay una celda ah no el disparo de carga esa arma me encanta es super cool me encanta me encanta esa arma bueno ya casi vamos a terminar tal vez porque estoy llegando muy lejos para hacer la primera partida que grabo porque yo ya he hecho otras partidas pero nunca grabar ninguna y creo que me toca dejar el camión no no mochila a protona la mochila a protona la mochila a protona es a muy bien uy creo un fantasma que esto viene le hojas a dias creo un fant .. creo un fantasma que cool creo creo un fantasma Esa es la parte, bueno, es un angel de mi activo que yo no lo puedo matar, se desaparece cuando todos los enemigos, y no, ahora la foto en toda mi vida, voy a liberar el parque, porque la foto 27 es una MUY, pero muy buena arma Mira, si no tuviera el anillo, Toran, si no pudiera haber esquivado nuestra parte Estamos en la ondenada, y es donde todos los balines que matamos en el pasado, vienen aquí, todos los balines se convirtieron en fantasmas, y regresan aquí Y a veces se regresan a sus lugares originales, pero mejorás porque ahora con fantasmas Ok, ahora vamos hacia arriba Y la foto 27 pierde munición MUY rápido Uy, no, 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 no. vamos a otra vez la noche de los retos, ¿no? Ok Continuamos Matamos Uy no, mucho gusto, mucho gusto No, mucho gusto Me muero Me muero, me muero Me muero La mochila te conoce muy lento No Me da desesperito Y yo se cae Y yo se cae Y yo no me muero La bomba Esta es mi ingece Si yo se disparo de cara Esta es mi ingece de alguien Ya no se le da Mi golpe No ¡Ay no me caí, ya no me quiero morir! ¡Qué mora que terminó el video! ¡Ay no quiero terminar el video! ¡No! ¡Quita, por favor! ¡No, no, no! ¡Excelente! Mapa, llaves, aca cuarenta y cinco municiones, un cerradito de armonio, arma alienígena ¡Oh! ¡Está mejorada! ¡Está mejorada! Arma de mano alienígena ¡Más maestras gente! ¡Oh! ¡Está re cool! Esta puta no la usan en compatriotas ¡No! ¡No! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡A ver! ¡Mira! Tengo el mapa desbloqueado Ahora puedo... ¡Oh! Voy a regresar aquí porque quedé en un cofre Vamos rapidito En un cofre de estos... ¡Ay! Yo quiero... ¡No! ¡Eso es un mante de mi vida! ¡Ay! ¡No! ¡No se muere! ¡Morí! Bueno... Ya voy a regresar a la brecha Y le voy a mostrar lo que desbloqueé Pero que mal me morí... Todo lo que desbloqueé Muchas cosas Volver a la brecha Que mal me morí... O no... Otra vez el marine Pero no vamos a hacer otra partida si no el video se hace muy largo Esta... Este es el lugar del tutorial Este... En empecé... Voy a ver para que... Mira... Vaya... ¿Qué tengo aquí? Supongo que acabas de llegar... Bla bla bla... Es por si no hablaste con él Y ahora... Estos son solo los guardias No tienen casi diálogo Y aquí es el lugar Pues botella de corazón Todo eso me lo voy a contar Tan... 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 Todo eso son armas Y bueno... Aquí les puedes hablar y eso Bueno... Terminamos el video Espero que les haya gustado Y... Bueno... Pues chao Ya volví a hacer video Y bueno... Chao... Chao? Chao... Listo, chao Bueno, para que vean todo lo que desbloqueé Botella de corazón Son... Balos propulsados por cohetes Blazer estándar Blazer... 2 veces rayos gamma Metralleta Thompson Lanza cohetes Eso es todo lo que desbloqueé Y ahora... Bueno... Se termina el video Chao...